Un abrazo para todos. Estoy feliz de nuestro reencuentro este domingo a través de las pantallas de Televisentro. Gracias por permitirnos ser parte del día de su descanso. Los políticos nos juegan limpio. En el Tribunal Supremo Electoral hay una oficina que ha desarrollado en los últimos tiempos un trabajo nuevo, verificar, fiscalizar y auditar el financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos. Hemos invitado este domingo para conversar al comisionado presidente de esa importante unidad y se encuentra con nosotros nuestro invitado de la semana el doctor Germán Espinal Zúñiga. Nuestro interlocutor para este domingo es licenciado en trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es también diplomado superior en cooperación, relaciones internacionales de la Unión Europea y estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es experto en política pública anticorrupción certificado por el Banco Mundial. Fue embajador de Honduras en Venezuela. Fue jefe de la misión diplomática de Honduras en el Reino de Suecia y director general de la cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el área centroamericana. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad de la Defensa de Honduras y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Doctor Germán Espinal, bienvenido al programa Banegas. Es un honor que esté aquí. Gracias. Para mí también es un honor compartir este peculiar, original programa que combina una destreza artística y además ese ejercicio periodístico, pero que usted también amplía con su capacidad parlamentaria. Admiro de usted, le voy a decir, no es un esfuerzo, sino una forma natural de armonizar un lenguaje parlamentario. Realmente usted hace honor en el Parlamento cada vez que usted interviene, propone, discurre a el lenguaje de la lengua de Cervantes. Por eso tengo un aprecio y cada vez que lo escucho trato de ver cómo articula bien su pensamiento y su expresión de tal manera que es comprensivo. Muchas gracias. La gloria es para Dios. Muchas gracias. Pero son méritos. Yo solo soy un instrumento. Avisados estamos que en este programa nadie se va con las manos vacías. Se lleva una caricatura o por lo menos lo que intento yo dibujar y esbozar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Me permite que le elabore un dibujo? Por favor. Voy a meterle mano a este lienzo en blanco que siempre, como decía Márquez, aterroriza, pero voy a tratar de hacer un dibujo lo más generoso posible. ¿Qué le parece? Bueno, será un honor. Voy a comenzar aquí a hacer unas líneas previas para más o menos elaborar un mapa que pueda servirme para el trazo final en la caricatura con la cual honramos la presencia de nuestro invitado. Usted es el presidente ahora, ¿no es por periodos allí? Es por periodos. Cada año tenemos un coordinador, así lo establece la ley y es muy funcional para un organismo colegiado de esta naturaleza. Fantástico. Ese órgano que nuestro interlocutor integra está también compuesto por don Kelvin Aguirre Córdoba y por don Javier Franco Núñez. Los tres fueron electos en el Congreso de la República para esta unidad que en realidad se llama unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a los partidos políticos y candidatos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Así telegráficamente. Bueno, primero un aprendizaje. Segundo, la necesidad de forzar la buena práctica donde se habían tenido resultados positivos. El caso de México, el caso de Costa Rica, por supuesto, Colombia, de una fuerte institucionalidad y de la necesidad también de estudiar el tema. México nos fortaleció una pasantía de una semana de 7 a 10 de la noche, nos permitió apropiarnos de cuál es la perspectiva y la visión de estas instituciones de cuarta. Porque era todo nuevo aquí, ¿no? Estaban dándole forma a aquel embrión. Es justamente una demanda de la sociedad hondureña, acción de la MASI profesional, OEA, que propuso la ley y que fue debatida en el Parlamento justamente en su escenario de debate. ¿Tienen ustedes algún documento que encierre lo que han hecho? ¿Cómo no? Con todo gusto. Este es el primer avance que son los desafíos de la unidad y que también se va a fortalecer con las precisiones estadísticas que estaremos entregando este año. ¿Puede compartirme esa copia, doctor? Claro, esto es para ustedes, es un honor. Le agradezco muchísimo. Muy bien. Le agradezco muchísimo. He tenido al alcance la versión digital que ustedes ya compartieron y es un documento interesante, incluso para que aquí mismo hablemos de ello. ¿Le parece? Eso es el tema, con todo gusto. Los avances y desafíos que es el informe de gestión 2017-2018, que es cuando fue cogiendo forma la oficina, ¿no? El primer periodo, sí. El primer periodo. Así es, sí. ¿Para cuánto fueron electos? Seis años. Para seis años. Correcto. Y el primer periodo les tomó así como en formación, ¿no? Gateando, empezando a caminar y ya con las elecciones encima. Y debo decirle que hay que reconocer los méritos del apoyo que tuvimos, sobre todo de David Matamoros Babson. Es un personaje que, primero lo conozco, deambulamos por el San Miguel, sus hermanos, su familia, y es un profesional que él vive su tema. Es trabajador. Y son méritos que, independientemente de otro tipo de valoraciones, hay que reconocerlo. Debo decirle que tuvimos las observaciones oportunas. Ellos tenían un esquema de creación de una unidad de transparencia que fue superado por la propuesta de la OEA Masi. Y así entonces pudimos avanzar rápidamente, teniendo también la colaboración espontánea de otras instituciones, el ir de la mano de la misión de observadores de la OEA, de la Unión Europea, y este acompañamiento de otros tribunales electorales de Centroamérica y de América Latina. Preguntas claras para respuestas contundentes, como personas inteligentes como usted pueden hacerlo. ¿Nos juegan limpio los políticos? En el caso de Honduras y de América Latina, yo diría que estamos aprendiendo a jugar limpio. Es un aprendizaje que hay que desarrollar en la nueva cultura democrática del hondureño. Recuérdese que en Honduras pasa de dictaduras, colonialismo, dictaduras y regímenes autoritarios. Y el autoritarismo no necesariamente es transparencia. La transparencia es la agenda actual que debe de regir el comportamiento. En lo individual, en lo colectivo y en lo nacional. Es un Estado que debe de ser transparente. En ese sentido, ¿qué han descubierto ustedes? Primero, un primer impacto de la promulgación de la ley y de la creación de la unidad. Independientemente de los resultados y el ambiente postelectoral, lo que evaluamos tanto nosotros como la Unión Europea y la OEA y otros organismos fue la reducción de un 60% del gasto de la campaña política. Eso es importantísimo porque hay descripciones de los procesos electorales en Honduras donde se expresaba, por ejemplo, ese escenario de gastos de campaña política que embadurnaban las ciudades, los caceríos, con fachadas retocadas, sin debate, sin mensajes constructivos y que más de algún periodista y periódico del mundo valoraba como una afrenta a un país tan pobre. Ese derroche se disminuyó en un 60% de las elecciones del 17. No se puede decir que desapareció la inversión o los cálculos de otros intereses de la corrupción, del crimen organizado o del narcotráfico en este escenario de los resultados porque en este país como en otros es el poder el que se disputa y el poder es un objeto de interés para beneficio o para la gobernabilidad democrática. ¿Hay dinero sucio en las campañas? Hay dinero frucio en las campañas. Explíqueme eso. Bueno, si bien la parte punitiva penal corresponde a la investigación que debe de hacer en la persecución del delito electoral del Ministerio Público y de otras instituciones, es fácil en el trabajo de la incidencia de la unidad mostrar cómo hay zonas, hay un mapa de riesgo del país que muestra entonces dónde están las zonas donde opera más este desplazamiento del crimen organizado y del narcotráfico y ahí justamente se observaba físicamente las mayores inversiones en la campaña política, en las campañas radiales, tenemos verificables que nos permiten tener esos indicios racionales de hacia dónde apuntaba Marx, las investigaciones particulares que se han podido realizar y que abundan en los escenarios entre las elecciones y postelectorales. Don Germán, retrocedamos un paso nada más para puntualizar. Probablemente esto es lo que tenía que haberle preguntado antes. La función específica de su oficina en este tinglado de la vida política del país, ¿cuál es? En la fiscalización del origen y destino de los recursos que se invierten en los procesos electorales de los candidatos independientes, de los alcaldes, de los diputados y de los presidentes y de los partidos políticos. Quedándonos claro eso, entonces nos toca ir depurando algunos otros conceptos. ¿Qué es para ustedes, como objeto de estudio, el dinero sucio? Bueno, el dinero sucio es aquel que no tiene una procedencia cierta y legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es producto de la contribución que hace el ciudadano, el recurso propio, el patrimonio del candidato y la acción de recaudación colectiva de sus adeptos, que puede ser por colectas, por rifas, por una serie de acciones voluntarias que hacen para poder sacar adelante el éxito de la candidatura de un sujeto obligado. Por eso entonces se hizo algo que recomienda la ley y que lo aplica la ley, la bancarización de los gastos de la campaña política. Todos los candidatos que llamamos sujetos obligados de la ley, como el alcalde, como el candidato a diputado y el presidente, debieron barancarizar, abrir una cuenta de banco para poder depositar las donaciones, sus propios recursos, las colectas populares, que deben de ser prohibidas las que no son de la nación. Fuera del país no puede haber una inversión en campaña política, ni de las fideicomisos y otro tipo de inversiones relacionadas con contratistas del Estado. ¿Cómo asumen ustedes que deben financiarse los partidos? Bueno, este recurso. Primero hay una propuesta que es la experiencia política de América Latina. México tiene un sistema de financiación de casi el 90% a través de la deuda política. Esto permite al ente, al Instituto Nacional Electoral Mexicano y al ente regulador, la posibilidad entonces de aplicar las deducciones por multas, por sanciones, de las que se aplica, deduciéndolo del gasto de inversión que hace el Estado, es decir, de la deuda pública. Para traducirlo en palabras llanas y probablemente para reducir el concepto, del financiamiento de los partidos políticos, el 90% es con fondo del Estado. Del Estado, en el caso de México. Sí. Costa Rica tiene otro sistema que es fuerte del Estado y en Chile que es equitativo, sobre todo en el acceso de todos los candidatos a los medios de comunicación, que es la mayor ventaja que tienen para propagandizar sus proyectos políticos y ganar adeptos y simpatía. ¿Cómo está supuesto que sea en Honduras? Bueno, ese es el punto que nosotros abogamos por un incremento de la deuda política. Un acceso equitativo a los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Y esto es posible, ya lo hemos dialogado con los dueños de medios y hay espacios donde hasta sería una ganancia simpática, patriótica y democrática del sector privado hondureños en la medida que le genera a la colectividad y al pensamiento político plural de la nación hondureña esa posibilidad de ser escuchado, de entrar al debate, de ser rechadado, de ser improbado o de decir, mire, usted no se merece ser candidato después de que pasó por nuestros medios de comunicación. Bastante de esto es teoría. ¿Qué es lo que han encontrado en la práctica? En la práctica hemos encontrado poco acceso a los medios. El principio de equidad que la ley impone a la unidad de política limpia promover y a los otros sectores del Estado hay que construirlo. Ese esquema de cooperación para poder democratizar el acceso a los medios de comunicación escritos y también el otro tema que se debate es el tema de las redes sociales. Después de la pausa me explica usted, don Germán, si ustedes consideran dinero sucio únicamente el que proviene del narcotráfico, del crimen organizado, de todos los malhechores nacionales o internacionales o si consideran también dinero sucio, el hecho de que se consigan fondos del Estado a través de ONG o a través de cualquier otro título y que eso sirva para forjar nombres y para forjar fachadas de personas que después aparecen como candidatos a cargo de elección popular. Pero antes que tengan la palabra nuestros patrocinadores, ¿me permite? Por favor. Pausa entonces. ¿Es dinero sucio sólo el que mandan los bandidos o es también dinero sucio el que se consigue en las instituciones del Estado donde los funcionarios tres años después se convierten en candidatos? Por definición, el dinero del narcotráfico, el dinero del crimen organizado es un dinero que debilita la vida y el comportamiento humano de toda la sociedad y de las sociedades que se organizan en República. Pero además es condenable, es reprochable, es denigrante, debe ser perseguido con toda la fuerza de la ley y de las instituciones operadoras de justicia ese dinero que proviene de los impuestos de este país tan pobre que además, diputado Darío Banegas, somos un país con una economía extraordinariamente interesante. La riqueza de Honduras la producen los pobres. 4 mil millones de dólares, la remesa que son esa gente que se va de las aldeas, de los caseríos, los pobres de Honduras que van en esas últimas desplazamientos cuestionados que son un escape para los problemas sociales o que se han ido desde hace un tiempo que están en Estados Unidos, sólo en El Salvador hay 50 mil familias. En Europa, España, que es un país de residentes, receptor de muchos migrantes hondureños, por ejemplo, y eso entonces más los 80 mil productores de café que están diseminados en las montañas, en la parte más inhóspita del país y que producto de ese esfuerzo que están en una mala situación se genera otra riqueza, casi los 700 mil millones de dólares y que están en alguna situación difícil. Y después vendría el empleo, el salario de las personas que trabajan en la maquila y el esfuerzo que hace el pequeño, mediano productor, el sector servicios y un sector empresarial que necesita redoblar sus esfuerzos para poder colocarse más en el tema que más afecta a la patria. ¿Por qué me trae a colación ese comentario macroeconómico? Bueno, porque esa es una realidad muy dura que debemos, que es la que hay que transformar en democracia y en paz. Y para eso sirven los procesos electorales. Responda por favor de manera más concreta mi pregunta. ¿Es también considerado para ustedes sucio el dinero que se extrae de las arcas públicas para forjarse imágenes? Es condenable, es reprochable, es la peor vergüenza que debe de ocurrir a un funcionario público sacar dinero de las instituciones para su propia bolsa y para hacerse prestigio en la campaña política. Exactamente. Eso no debe de ocurrir nunca más en la patria. ¿Su oficina cómo lo puede controlar? Contribuye en la medida de que logramos mayor transparencia y inversión clara del gasto en la campaña política y que es más transparente y que los partidos políticos puedan hacer uso de la transparencia para valorizarse. Muchos diputados nos dijeron, y eso nos hace sentir valorados en nuestra acción, sobre todo en los fuertes regionales que hemos tenido en San Pedro Sula, Choluteca, nos han dicho, miren, nosotros creíamos que hacer política era sencillo. Hoy nos han ayudado a racionalizar la posibilidad de trabajar en campaña política y hoy me siento bien de ser diputado porque pasé las pruebas de la transparencia y las recomendaciones y la aplicación de la ley de política limpia. Eso valorizó mucho el trabajo, pero hay otros también que lo van a rechazar y van a sentir incómodo rendir cuentas, porque rendir cuentas no a todos les gusta. Claro. No es fácil. Sí, sí, sí. Es una cultura que hay que crear y ahí el rol de los medios de comunicación, los más medios es importantísimo en cualquier sociedad para poder hacer transformaciones culturales y las otras que son estructurales y económicas, ¿verdad? Desde luego. Pero esta de cambiar la ideología, el comportamiento, esta sociedad también violenta. Miren, el tema de Honduras es un tema también no ejemplar en esa forma de medios de convivencia diaria. Yo creo que es un asunto de conciencia de todos. De todos, claro. Porque los ciudadanos se convierten cuando tienen conciencia en los mejores auditores de los servidores públicos. Así es. Los medios de comunicación, los educadores, los líderes y todo. Hay experiencias fabulosas en Honduras en este tema de transparencia y de rendición de cuentas. Alcaldías exitosas, diputados exitosos, funcionarios, gente de sociedad civil que hace entregas de servicios, iglesias, por supuesto, y ciudadanos extranjeros que tratan de contribuir a resolver los problemas ingentes de la sociedad hondureña. ¿Tienen ustedes la idea de que necesitan más afilados sus dientes y sus uñas para trabajar mejor en esta segunda experiencia de un nuevo proceso electoral? Ah, bueno, claro que sí. Yo aprovecho. Usted es un parlamentario. Y tanto en el escenario postelectoral quedó esa invitación de parte del Congreso. La ley necesita actualizarla. Ahí, recuérdese que fue un proceso de bastante emergencia, muy rápida. Yo recuerdo que nosotros pasamos un mes haciendo pruebas de confianza, exámenes, audiencias públicas. Yo lo hice con mucha satisfacción. Le digo porque me sentí como cuando fui a mi primer empleo por competencia, ¿verdad? Es decir, nos dijeron, miren, ese puesto tienen que ganárselo. Así lo determinó el Congreso y así lo ha establecido la OEA Masi. Entonces, eso fue satisfactorio. Pero la ley quedó entonces con algunas, hasta incongruencias. Hubo prisa por hacerlo. Recuerde que fue también una negociación bastante rápida que mostró voluntad política de las distintas fuerzas para poder tener un ente de esta naturaleza. Y al final, yo diría que así como se han dado exitosas negociaciones para este nuevo modelo electoral, esta unidad, decía la presidenta de Transparencia Internacional, hay que darle independencia, autonomía, revisarla, por supuesto, y darle presupuesto. Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. Uñas y dientes bien afiladitos. Bien afilados. Y de parte de los comisionados de nuestro personal, integridad. Que no haya nadie que distorsione el papel de la unidad. Por ejemplo, Darío, diputado, nosotros somos salvaguarda de más de un millón de valores en informes. Esos están ahorita guardados en una bóveda que nos ha proporcionado el Banco Central y solo deben de ser utilizados para efectos de la contabilidad y de la transferencia. No pueden ser utilizados para manipular esos informes en detrimento de la imagen o el perfil de otro candidato. Debemos de dar confianza en que somos respetuosos también de la voluntad de los sujetos obligados. En este informe de avances y desafíos, don Germán Espinal, encuentro algunos datos muy interesantes. Todo el documento está interesantísimo. Pero así en una primera lectura, quiero poner el énfasis en algunos descubrimientos. En el acápice de los logros, ustedes enfatizan mucho en la rendición de cuentas, en la bancarización de los ingresos recibidos en concepto de aportaciones para el financiamiento de las campañas, que el 100% de los partidos políticos y candidatos presidenciales abrieron su cuenta bancaria y por lo tanto tuvieron los ojos de ustedes encima. Encima de los bancos. Y una negociación fuerte con el sistema bancario, la IVA, colaboró con nosotros. Mire, tuvimos más de 60 reuniones de trabajo con los gerentes de riesgo, con los bancos en particular, con todo el sistema. Para tener información fidedigna. Para poder habilitar también la apertura de las cuentas. Desde luego. Y que el sistema financiero colaborara con nosotros. Haciendo instituciones serias y van a proporcionarles información fidedigna. Y manejar adecuadamente las cuentas. 1,850 sujetos obligados registraron ante la unidad su cuenta bancaria. Así es. Entre otro de los asuntos, y aquí quiero llegar a un punto donde nos detendremos. La rendición de informes financieros. El 100% de los partidos políticos presentaron su informe financiero de gastos de campaña. Así es. El 100% de los diputados electos presentaron su informe financiero ante la unidad. El 99% de los alcaldes electos rindieron su reporte financiero ante la unidad. ¿Qué pasó con el 1%? Hay un 1% que es ese alcalde de Tierra Adentro. Que tiene dificultades para la comunicación, para asimilar estos procesos. Y quizás nosotros también tuvimos la limitación de no llegar a todo el país. Hicimos un esfuerzo de capacitación. La MON fue importantísima para nosotros. Toda la MON estuvo acompañándonos. Pero todos deben estar. Pero todos deben estar. Entonces ese 1% tiene una ventaja. Que son municipios muy aislados, muy pobres. Y esos candidatos no rebasaron el techo que la ley les autoriza. Coménteme esto, don Germán. El 100% de los sujetos obligados que solicitaron autorización para el desarrollo de colectas populares presentaron sus informes sobre la recaudación obtenida. ¿Cómo se procede cuando un aspirante a un cargo de elección popular quiere recaudar fondos? Bueno, nos decían, solicitaron el permiso. Voy a hacer una fiesta para recaudar una fonda. Voy a hacer una cabalgata. Voy a vender una rifa. O una vaquita, o un cerdo. Como cuatro ahí por pimienta. Y nosotros... ¿Vendieron el chachito? No lo destazaban y lo vendían. O lo rifaban. Y nosotros fuimos a muchas de esas actividades. Todas fueron supervisadas. Porque tuvimos también aliados que nos permitieron hacer la abeduría ciudadana. ¿Cómo se procede? Ellos solicitan el permiso. Ellos solicitan el permiso. Nosotros lo actualizamos. Fijan la fecha. Y hacemos una presencia in situ. ¿Qué actividades de recaudación de fondos son permitidas por la ley? La rifa, la cabalgata, la recaudación, hacer un botellaje, como dicen, ir hacia una esquina y pedirle al ciudadano hacer una colecta pública con un parlante, colocarse en una esquina. Y eso se pidió autorización y lo dimos. Y alguna la negamos. ¿Qué condiciones debe tener para que la nieguen o para que la autoricen? Una, que haya responsabilidad del sujeto obligado que la pidió. Y que presente un informe el día que finalizó... Bueno, son 15 días después de que termina eso, lo presentaron y nosotros lo recaudamos. Aquí la Unión Europea y la OEA nos decían, miren, las experiencias del estudio de los expertos electorales indica que hay que hacer una consideración. Y esa consideración tiene que ver que con estas experiencias nuevas hay que aplicar principios de flexibilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Eso es importante, principios de flexibilidad. Digamos, tuvimos un caso de una actividad de colecta pública en Iriona. Hubo lluvia. Nosotros no pudimos desplazarnos, pero una asociación de aborígenes, de la etnia, nos ayudó. Pero el informe no llegó a los 15 días. Ah, eso es comprensible. Por ejemplo, hay que ser flexible. Pero en otros casos también desarrollaron la actividad y después vinieron a informarnos y pudimos verificar que no había... Son colectas muy modestas. En eso de las rifas que usted me mencionaba y la venta de cosas para financiar un poco las actividades de un candidato o una fiesta, ¿hay límite, hay un techo en las aportaciones? ¿Se puede rifar algo que el boleto cueste mil dólares? Veinte mil, lo que sea. Pero no debe de rebasar el techo al cual tiene derecho el alcalde, el diputado o el presidente. Recuerde que cada uno tiene un techo. Y en esta campaña no rebasaron los techos. Yo le voy a decir, por ejemplo, la ley, que hay que revisarla, hay que tener criterios que no son fáciles porque son arbitrarios o caprichosos. El candidato a la presidencia tiene un techo de un poco arriba de los 400 millones. Y un financista, un empresario, alguien de fortuna sabe que 400 millones no es fácil gastarlo. Aún cuando se dilapide. ¿Cómo lo establecieron? A eso me refiero, que son criterios caprichosos, arbitrarios. ¿Quién lo estableció? En el Parlamento. ¿La ley? En el Congreso, en la ley. Sí, pero a través de un proyecto que tenía algún fundamento en algo. Era un poco el análisis de las prácticas en otros países. Pero eso hay que revisarlo. Porque para unos es muy poco y para otros es demasiado. Sí, por supuesto. Entonces podemos tener nuevos parámetros de medición de lo justo que debe de ser el derecho que tenga cada uno a recolectar su dinero. Y en el caso de los candidatos a diputados, ¿cuál es el techo de gastos? Según el departamento. Sí. Por ejemplo, hay departamentos que tienen más votantes y ahí se les rebaja la cuota. Unos tienen 10 millones, 4 millones, 6 millones, pero no pasan de 14 millones. Y puede ser que un candidato a diputado, yo se lo digo porque uno pasa cerca, mi profesión es la ciencia política, he estado cerca de la política en todo Centroamérica. Entonces, uno tiene indicios racionales para ver las presiones del desempeño del parlamentario, sobre todo en los países centroamericanos. Ellos consideran que es muy poco, que deben de tener un poco más de techo. Y la otra parte es que la ley no establece una proporcionalidad entre el techo del alcalde, el diputado y el presidente en términos de multas. Bueno, eso debe depender a don Germán del enfoque que cada uno tenga. Oiga, eso dependerá, pero es que hay quienes creen que los cargos públicos se compran. Bueno. Y yo no me puedo explicar cómo un ciudadano puede invertir una fortuna para ir a servir al pueblo de Honduras en un cargo en donde no va a lucrarse. Ya el Banco Mundial y el Transparencia Internacional midió en los indicadores de corrupción la compra de los puestos públicos en Honduras. Y eso era un hecho. El puesto del médico, el puesto del profesor, el puesto de distintas puestos en la municipalidad, era posible comprarlos. Por ejemplo, yo fui director ejecutivo del CNA. En el sector salud, el puesto de un médico costaba 250 mil empiras. El de un profesor costaba 50 mil empiras. Pero además investigamos, me recuerdo, con el profesor Orlando Iriarte, hizo una pesquisa y encontró, por ejemplo, ese tipo de compras del puesto público. Y hay regiones donde se paga más. Y eso es una vergüenza para la medicina. Tomémonos una pausa. No me siguen dignando. Tenemos que seguir hablando del tema. Por eso soy vehemente en este tipo de cosas. Por supuesto que sí. Y anticorrupción full. Es full. Eso somos. Bueno. Una pausa, por favor. Breve. Breve. Con un color que combina los tonos rosa y amarillo en una linda combinación de color piel. Le agrego tonos, le agrego tonalidades al dibujo para que quede un poquito más graciosa la caricatura de nuestro invitado en este programa único en la televisión mundial. Donde cada domingo dibujo y converso, converso y dibujo en esta semana con el honorable señor presidente de la unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral. Si bien es parte de ese tribunal, pero es una unidad con su propia independencia y que ha tenido su primera experiencia en el torneo electoral del 2017. Del cual surgió, como hemos estado conversando aquí con don Germán, este informe que tengo en mis manos y que vamos a seguir desmenuzando, como diría un cocinero. Con todo gusto. Hay un dato importante. De acuerdo a los registros de la unidad, señor Espinal, los montos de los informes financieros que ingresaron al proceso de fiscalización como gasto de campaña que reportaron los sujetos obligados asciende a 782 millones 651 mil 575 lempiras con 89 centavos. Varios informes que ya fueron subsanados en relación a hallazgos observados y otros se encuentran en dicho proceso de verificación y subsanación. ¿Este dato es la totalidad de los gastos en la campaña del 17? Es desde la versión del sujeto obligado, del candidato, más la subsanación que nos aproxima a la realidad del dato en duro. Esto se ha incrementado porque en la revisión de los auditores ha habido una depuración del dato total y posiblemente se va a aproximar a los 800 millones. Entonces, 800 millones es lo que se invirtió en la campaña únicamente por los protagonistas. Exactamente. Aquí no está lo que gasta el tribunal, el presupuesto público para la paraphernalia. No, eso no. Solo es el sujeto obligado, la campaña política. Solo es la campaña política. Lo que los candidatos a los cargos de elección popular gastaron en las elecciones del 2017 fueron alrededor de 800 millones de lempiras. Correcto. Eso es. A usted, desde su escritorio de politólogo, de estudioso, de hombre de experiencia que conoce el país que vivimos y cómo se mueve esta sociedad, ¿qué le parece esa cifra? Bueno, podría considerarse todavía un poco alta, considerando la experiencia anterior de las recaudaciones. Yo he tenido la suerte o la gracia de estar con personas que le ayudan a uno a comprender mucho mejor la idiosincrasia del país y de los partidos. Mi amistad con el presidente Ascon, el doctor Reina, don Mario Rivera López que ya murió, que fueron gente que manejaron los destinos, las tomaron las decisiones políticas del país. Las recaudaciones económicas eran exorbitantes, pero además el desvío. Nos decía un expresidente, el candidato se llevó a su bolsa casi más de 100 millones. Ahí lo ve usted, es millonario, le decía. Eso me lo decía un expresidente. Ya no lo matan por menos de 100 millones. Después de la campaña, porque se producían dos procesos, decía este expresidente. Uno lo que le da el partido y otro lo que usted recibe discrecionalmente. Y de eso usted no da cuenta a nadie. Bajo de agua, el secreto. Bajo de agua, el secreto. Y eso es lo que está a punto de inaugurarse una nueva época en la democracia, más transparencia. Lo que no quiere decir que va a desaparecer esta posibilidad, sobre todo por la fuerza de los intereses creados que hay para poder capturar el Estado. Lo que está en juego. Lo que está en juego. Por supuesto. El Banco Mundial, la racionalización. Pero que se reduzca ostensiblemente. Ha creado esta figura, el Estado capturado o el Estado secuestrado. Pero esperemos que se reduzca ostensiblemente. Ese es el objetivo, ¿verdad? Racionalizarlo y poner entonces una deuda pública que facilite el ejercicio de la política como bien público y no como un bien particular. En estos 800 millones de lempiras, más o menos, que costó la campaña anterior, ¿están incluidos todos los gastos de los candidatos presidenciales? Exacto. Transporte, alimento, gastos de activistas, la campaña publicitaria. Los despliegues de campaña publicitaria fueron más concentrados en los partidos que tuvieron más recursos. Porque eso sí lo pudimos medir. Tuvimos una empresa que monitorea el comportamiento de los medios de comunicación. Pero además contamos con un verificable que son los reportes de las imprentas que van a hacer las afiches, los banners. Sí, y lo vi que ustedes lo registraron más adelante en el informe. Entonces, por ejemplo, hay un candidato diputado que nos dice, hizo su informe y nos dice, mire, yo solo gasté 30 mil pesos porque no hice campaña política y no hice ningún afiche, no pagué una televisión. Pero en el verificable que yo tengo del reporte de la empresa, me dice, mire, aquí usted puede ver el spot de fulano de tal. Y yo se lo muestro y le digo, no, y este, búscate la factura e incluyela en tu informe, pero informa que gastaste en propaganda y que hiciste un afiche y un banner. Un candidato llegó cuando estábamos ahí en el puente con el tribunal, yo no hice ningún afiche, pero enfrente al tribunal tenía como 20 afiches. Mira, ahí estás. Y le enseñamos cuántos había impreso en una de las imprentas que le hizo el trabajo a él, que es correcto. Yo voy a decirle algo, hay que desacralizar, no se puede hacer política sin dinero en esta época moderna. No, desde luego, eso creo que lo entiende todo. O sea, no tenemos un fetiche, una animadversión al hecho de que se invierten en la campaña política. Hay que hacer algo, ¿verdad? Claro, hay fenómenos, por ejemplo, en Perú, sin hacerle propaganda a alguien que no sea muy simpático como Fuginori, ganó una presidencia con 300 mil dólares. Y los candidatos que invirtieron 30, 400 millones de dólares no llegaron ni al 10%. La campaña política se anuló por un fenómeno de otro tipo, pero ya son comportamientos del proceso electoral que son motivos de estudio todavía. Desde luego, dicen ustedes en el documento que hicieron público, licenciado Espinal, que se remitieron al Ministerio Público cuatro informes financieros correspondientes a sujetos obligados que resultaron electos en el proceso de elecciones generales para la respectiva investigación iniciada por posibles vínculos con el narcotráfico. Así es. ¿Coménteme este apunte? No puedo dar nombre, ¿verdad? Porque eso se reserva, la ley nos dice que hay que tener afecta, digamos, la ley de acceso a la información, que es una institución creada por el Congreso. Pero sí se llevaron esos casos al Ministerio Público y están en proceso de imputación y algunos han tenido resultados, bueno, no favorables para los que cometieron el ilícito. ¿Y en qué cargos están? Eran diputados y alcalde en esos cargos, ¿verdad? Entonces sí es posible, los indicios racionales nos pueden orientar a poder tener elementos de juicio y decir, bueno, aquí encontramos algo raro y lo colocamos en la potestad que tiene el Ministerio Público como monopolio de la acción penal. Viendo las cifras, dicen ustedes que en la campaña del 2017 se gastaron 60% menos de lo que se gastó en la campaña del 2013. Así es. ¿Es verificable ese dato? Es verificable ese dato. ¿Es sustancial esa reducción? Hay aproximaciones que tienen los observadores de procesos electorales que nos dan esa relación proporcional. ¿Se controló el financiamiento privado efectuado a través de donaciones anónimas y aportaciones de personas naturales y jurídicas extranjeras? ¿Cómo no? ¿No hay aportaciones anónimas a los partidos políticos, señor Espinal? No. Tuvimos una suerte de negociación muy fuerte con la Cámara de Comercio, con la ANDI, con el COEP y con empresas, sobre todo por la premura con que se promulgó la ley y la necesidad de tener un reglamento que respondiera al momento histórico de la selección. Y que lo entendieran todos, no solo los políticos, sino también la empresa privada. Yo recuerdo, por ejemplo, los candidatos a alcaldes en San Pedro Sula tenían una dificultad, tenían ofertas de ayuda, pero los empresarios les decían, mientras no venga la unidad de política limpia a decirme cuánto te puedo dar o qué debo de hacer para responder. No te doy ni un peso. No te doy un peso. Y lo hicimos con la junta directiva, yo recuerdo que dos semanas antes, muy bien recibidos por los amigos de la Cámara de Comercio y de las otras organizaciones gremiales privadas en San Pedro Sula. Y salimos de la reunión y nos llamaron los candidatos, vaya, me soltaron plata, hoy sí ya puedo hacer campaña, no tenía. Nos dijeron, vaya, yo perdí o gané, pero al final tuve un aporte modesto o significativo, pero las reglas se trataron de observar. A la corbata le estoy pintando tonos rojos y blancos. ¿Quiere que le agregue negro o lo dejamos así rojo y blanco? No, es su apreciación de artista. Distorsionar la voluntad del artista es un poco complicado. Bueno, muy bien, dejémoslo así. Bueno, sabe que esta es una combinación muy republicana, ¿verdad? Es decir, es el espíritu que nace en Europa de la Revolución Francesa y de la República de España y en Alemania, por supuesto, y sobre todo en Inglaterra, que eran los colores que simbolizaban ese tipo de eventualidades históricas de la humanidad. Sí, 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 por supuesto. Aquí queda registrado de todas maneras. Doctor Espinal, quiero que terminemos este capítulo para que después, aprovechando su presencia este domingo con nosotros, podamos escuchar algunas apreciaciones suyas, si no media inconveniente, sobre la situación en Venezuela y otras situaciones regionales que, dada su experiencia como ex embajador de Honduras allí, podemos recoger hoy. Pero antes cerremos el capítulo de la unidad de política limpia en lo atinente a la campaña, a la campaña anterior. Señor, para el próximo periodo, ¿qué esperan ustedes? Bueno, prepararnos. Hoy justamente hicimos una rueda de prensa para convocar al reclutamiento de 12 auditores más. Tenemos una donación de un software muy fabuloso que ha desarrollado Transparente Internacional, que ya está donado, y que nos va a permitir tener en tiempo real los resultados de la observación electoral. Eso es fabuloso, pero hemos tenido dificultades porque recuerde que los servidores del tribunal quedaron incautados, los magistrados habían dispuesto unos cuatro servidores para nosotros, no podemos hospedar esa aplicación, tenemos que adquirirla, y esa transición ahorita nos está afectando sobre todo con finanzas, ¿verdad? Y estamos pidiendo a la doctora, amiga, entrañable, Rocío Tavara, que nos ayude a hacer más rápido esto, ¿verdad? La última vez que detenemos nuestro conversatorio para que tengan la palabra nuestros anunciantes. Anuncios y promociones que no hay que perderse. En la plataforma digital de Televisentro se puede disfrutar completo del programa Vanegas de cualquier fecha. De manera que si usted se perdió una entrevista y los amigos se la comentaron o le interesa el tema o quiere ver cómo quedó de guapo el invitado en la caricatura, pues es una buena excusa para buscar en los archivos del portal fantástico de Televisentro en el Internet todo el programa Vanegas en fechas pretéritas. También, si se lo ha perdido en la semana y quiere disfrutarlo el domingo siguiente, repetimos nuestro programa el domingo a las 8 de la madrugadita, muy temprano, eso sí, hay que madrugar el domingo a las 8 de la mañana a través de Telesistema Informativo. En cualquiera de los horarios y en cualquiera de las plataformas que ustedes nos ven, seguramente que cuando nos eligen están también imponiendo sobre nuestras espaldas una losa pesadísima de responsabilidad. Tratamos siempre de entregarnos con todo el esfuerzo, con todo el mimo, el equipo de productores del programa Vanegas para tener un producto final cada semana a la altura de sus merecimientos. Estimable teleaudiencia, estamos muy honrados por eso, bastante avanzada la caricatura, doctor Espinal, unos detallitos nada más y voy quedando más o menos satisfecho, pero eso no es importante, lo importante será su opinión al final de nuestro encuentro. ¿Le gustan las caricaturas? Claro que sí, uno de mis mejores amigos del pasado, que ya no está con nosotros, el doctor Ramón Villeda. Ah sí, Bermúdez. Bermúdez. Ravivero, uno de los más grandes caricaturistas de la historia de este país. Me ayudaba a hacer la caricatura de la primera hoja del doctor Newt. Ah, ¿usted fue uno de los redactores de esa belleza? Yo con mucha honra le voy a decir, fui director, pero era una obra de arte en su momento. ¿Sí? Era redactado por los mejores escritores y poetas, Roberto Sosa, Eduardo Ver, Ramón, que cuando se pasaba el tiempo y el tornillo no había salido y él no había dado la caricatura, estaba inquieto. ¿Qué redactaba usted del tornillo sin fin? Siempre revisábamos el editorial, que era también una obra realizada por don Ventura Ramos. Usted era parte de los arquitectos de la parte más seria. De la parte más seria y generalmente era un pronóstico de lo que iba a ocurrir, resultaban las cosas. Yo guardo casi todos los editoriales, lo dábamos a revisar, Roberto Sosa disfrutaba mucho, pero se enojaba cuando no poníamos todo lo que él quería. Ya usted se imagina, ¿verdad? Y mucha parte se redactaba a veces en pañuelitos de algún bar porque se hacía en medio de la bohemia de la época. Bueno, muy bien. El chino Villanueva. Retomemos la andadura por los tiempos que corre, doctor Espinal. Así es. ¿Cómo ven a Venezuela hoy en día? Primero, mire, a Honduras la vincula con la historia de Venezuela desde las épocas libertarias independentistas. Varios oficiales de Morazán fueron libertadores de Venezuela. Fascinados por esa personalidad de nuestro héroe nacional, lo siguieron a la muerte y a la victoria. O sea que hay una intrínseca relación histórica con ese país. El primer intento libertario del desembarco de Miranda en el Leander, en esta parte setentrional de Venezuela, fue importantísima porque los movimientos insurreccionales habían atiborrado todas las prisiones de la colonia, en el Caribe y en los países. Y solo había un castillo que podía recibir prisioneros. Y ahí vinieron los libertarios soldados de Miranda, que después toma la bandera Bolívar. O sea que en ese castillo de Omoa, posiblemente como las fantasmas, pasan los soldados libertarios que llegaron de Haití y que llegaron de Estados Unidos, acompañando a Miranda y de Londres, por supuesto. Pero además también en el desarrollo y en las luchas políticas y en las cooperaciones, Venezuela, Colombia, México nos acompañaron cuando hicieron su diagnóstico y dijeron, en Honduras, en Centroamérica y en El Salvador, esas guerras insurreccionales libertarias son porque no hay educación, porque no hay esto, y lo que llamamos es a convocar a una creación de un esquema de cooperación para Centroamérica y buscar la paz. ¿Cómo ven a la Venezuela de hoy? Hoy, en dificultades, es un país que debiera de tener otras circunstancias, ¿por qué? Por primero, es la reserva más grande del mundo, después de Irán y Rusia, por supuesto, de petróleo, de oro, de bausita y de otros materiales estratégicos. Y eso se puede convertir en una virtud o en un destino infeliz, como ha ocurrido con otros países. Y ese es el tema estratégico sin perdernos de vista. Yo converso con gente del nivel político e importante en Estados Unidos. Venezuela nos manda los desembarcos de petróleo y nosotros pagamos. Y es el petróleo más cercano que tenemos y el más seguro que tenemos para mover nuestra economía. La tercera refinería es venezolana en los Estados Unidos. Entonces, viene un juego muy tremendo de tipo de intereses por acaparar la riqueza de un país por la vía no correcta. Y yo diría que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado para jugar una diplomacia por la paz y no una diplomacia que nos monte en los teatros mal actuados de este tipo de escenarios que usted ha descrito. Pero hacer una ayuda que implique una invasión, un desembarco, creo que eso no es constructivo. Mire, en un barrio de Caracas viven tres millones de colombianos con todos los derechos. Entonces, adentro hay una sinercia de actividades individuales y colectivas que no sabemos cómo puede comenzar una confrontación que implique una ocupación militar. Y esa debe de ser como la última opción, porque si no, se nos va a convertir en un escenario de teatro dramático como lo que ocurrió en Panamá o como lo que ocurrió en Irak después de eso. Aprecio mucho su opinión, doctor Espinal. Tengo una caricatura para usted que voy a compartirla con los espectadores que han sido tan finos con nosotros este domingo. El doctor Germán Espinal, comisionado presidente de la Unidad de Fiscalización y Financiamiento de los Partidos Políticos, en la Unidad de Política Limpia. ¿Qué opinión tiene del dibujo con el que hoy obsequiamos su presencia? Creo que me parezco mucho. Indudablemente yo aprecio su... Este trabajo que yo dije en la introducción que no es fácil y es muy particular, porque es combinar periodismo, sabiduría parlamentaria y político y el arte del dibujo. Muchísimas gracias. Muy bien. Respóndame, por favor, mis últimas inquietudes con un solo término, con una sola palabra. Si sometiéramos la política a una prueba de pureza, ¿qué resultados obtendríamos? Crear riqueza. ¿Qué aprendemos de los políticos? Bueno, yo diría que la política no hay que demonizarla, hay que valorizarla. ¿Cuál es la mejor lección que le ha dado la vida? Mi familia, por supuesto. ¿Qué es la diplomacia? Bueno, es la forma de lograr objetivos de desarrollo y de convivencia en el... Hoy en día se habla de la interdependencia y de la globalización. ¿Los embajadores aprenden a mentir con una sonrisa? No, la diplomacia es directa. Usted tiene que aprender a observar y a conocer, a profundizar, tanto lo que va a dar a conocer como de su país como del país receptor. ¿Por qué Estados Unidos no nombra un embajador en Honduras? Ese es un tema que muestra el manejo de la importancia que tiene el país en esta relación de asimetría con los Estados Unidos. Doctor Espinal, ¿dónde habita el honor? Yo diría que es en el comportamiento humano, en la identidad de la persona, de la sociedad y de la república a la cual pertenece. ¿Con su unidad nos garantiza que se terminó el financiamiento sucio de las campañas políticas? Sería mentirlo. Vamos a hacer lo necesario para combatirlo y enfrentarlo. ¿De qué color es el futuro? Debe ser verde como su corbata. ¿Cuántos políticos tienen las manos limpias todavía? Hay políticos con manos limpias, pero debiera de ser un porcentaje mucho mayor. Desgraciadamente se tiene una idea deformada de la actividad política. Pero sí los hay. Pero sí los hay. Seguro que los hay. Los he conocido y los he acompañado. Y les deseo muchísimos éxitos. Gracias por estar con nosotros este domingo. Es a usted a quien debo de darle las gracias. Muy amable. Parlamentario Darío Banega. Muy amable. A todos gracias. Adiós. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias